Como te gusta Ramón David, el poeta de Caucasia Así como aquella ave que se marchó tras la montaña Como el cincón de heridos te fue volando buscando un nido De igual manera se marchó tu alma sediente a beber Aguas de mananquiales es conocido para calmar tu ser De igual manera se marchó tu alma sediente a beber Aguas de mananquiales es conocido para calmar tu ser Culpable no soy yo de lo que te está pasando Mitiga tu dolor, sigue volando, sigue volando Culpable no soy yo de lo que te está pasando Mitiga tu dolor, sigue volando, sigue volando Vuelve el cónsul de la consola, Jorge Cifuente, el propio Para las niñas, Cris Mari y Erika Marcela, las consentidas de la ASI de Ochoa Oye Ricardo Arrieta, doña Ana, cuánto los aprecio Así como el invierno que se marchó en la noche de estrella Como se fue la tarde que se fugó ante la noche bella Así mi vida se fue de tu vida pa' nunca volver Buscando en otros brazos la primavera de otro amanecer Así mi vida se fue de tu vida pa' nunca volver Buscando en otros brazos la primavera de otro amanecer Estrella de mi vida Estrella de mi vida, lucero de mi ensueño Podría curar tu herida, pero no quiero, pero no puedo Estrella de mi vida, lucero de mi ensueño Voy a curar tu herida, pero no quiero, pero no puedo